El señor presidente de la nación No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno No tiene sentido tener tierras improductivas Los hechos del presidente sobre tierras improductivas están lejos de ser un hecho aislado Hace apenas un mes, el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, habló sobre otra obsesión del gobierno Las viviendas ociosas Una de las maneras de regular es que la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires genere un impuesto alto Para el que tiene una vivienda ociosa, entonces la verdad que ahí empezaríamos a resolver unas cuestiones En Avellaneda, la ciudad que maneja hace más de 10 años, Ferraresi ya lo puso en marcha Propone impuestos más caros para los terrenos vacíos Y el Consejo Deliberante aprobó la expropiación de los baldíos que tengan edificación paralizada ¿Será una prueba piloto de lo que pretende el gobierno a nivel nacional? La experiencia que yo tengo en Avellaneda, hemos expropiado muchas tierras ociosas para generar y construir viviendas Expropiese, señor alcalde ¿Qué fue lo que se aprobó acá en el Consejo Deliberante de Avellaneda? Es una ordenanza que crea un registro municipal de terrenos baldíos y obras en construcción paralizadas Ya los titulares de esos predios empiezan a pagar un 50% más de impuestos A partir del día 1 y se les da un plazo de 3 años para poder realizar una construcción A partir del año 3 le empiezan a cobrar un 50% adicional de impuestos municipales Así hasta correr al año 8 Directamente se lo declara de utilidad pública y se lo pasa a expropiación para la Cámara de Diputados Expropiese, señor alcalde Para mí es absolutamente inconstitucional, violatorio el artículo 17 de la Constitución Nacional Para que el Estado pueda expropiar un terreno, lo que se requiere es que sea declarado de utilidad pública Por una ley del Congreso o de la provincia ¿Cuándo fue que se trató esta ordenanza en el Consejo? Esta ordenanza se trató el día jueves, fue casi instantáneo después de que el presidente el día martes Salió con estos dichos que fueron virales Que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno Una vez que el inmueble entra en el registro público por cumplir las características que determina la ley Automáticamente queda fuera el comercio O sea, no vale nada Porque ¿quién va a querer comprar un inmueble sujeto a expropiación? Expropiese, señor alcalde Si una persona tiene un terreno baldío que quisiera tener para que en 10 años su hijo, que es menor de edad, pudiera realizar una construcción En este caso no lo podría hacer porque en base a esta norma está directamente estipulado que a los 8 años Por más que pague sus impuestos y cumpla con todas sus obligaciones, eso se declara de utilidad pública Yo tengo este terreno que hace 30 años que me compré Nunca pude edificar porque por todos los gobiernos que pasaron nunca nos alcanzó Dije, esto va a quedar para mis hijos ¿De qué trabajas vos, Tina? Yo trabajo en la feria Trabajo en la feria Y encima estuve casi 8 meses sin trabajar Trabajamos hoy en día para pagar impuestos nada más Y los que critican probablemente no conozcan en este caso particular Avellaneda Avellaneda no tiene un solo terreno libre Digo, que haya algún vecino que lo tenga guardado para construir su casa, para construir lo de su vecino además de una ciudad Lo escuchaste, Ferrari, si no, a que no sabés qué encontramos en Avellaneda Hay otro vecino de Avellaneda que tiene un terreno en esta ciudad sin construir Es este, en la calle Palá al 400, en la zona céntrica del municipio ¿Sabés de quién se trata? Precisamente de Jorge Ferraresi Avellaneda no tiene un solo terreno libre Lo compró en 2019 Admite en su propia declaración jurada que lo adquirió para hacer una inversión Con un patrimonio declarado de 40 millones de pesos Ferraresi es el ministro más rico del gabinete De ese total, más de 18 millones son en propiedades Una vez más el doble discurso como marca registrada del kirchnerismo La obsesión con las tierras y viviendas ociosas es únicamente con las ajenas Acá no hay nada, solo este paredón y detrás pasto crecido Si Ferraresi no quiere ser expropiado, va a tener que empezar a construir Expropiese ¿Usted vivía acá en esta casa, en este terreno? Yo nací y viví hasta que me casé en esta casa Esta casa nunca se demolió Esta casa está tapada de pasto que no se ve en el interior de la casa Y desde que usted vivió en la casa de su familia, ¿después nunca más se volvió a construir algo? No Nunca fue más habitada A veces al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario Que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja Pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal Y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy Que es la expropiación Expropiese, señor alcalde No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno Un terreno Días después de la frase de Alberto En distintos puntos del país surgieron tomas y obturpaciones No es el único K, señores Ferraresi, que tiene lotes vacíos No Máximo Kirchner, según su última declaración jurante de la OA como diputado Declaró un terreno en Calafate de 35.000 metros cuadrados Que compró él en 2008, dice, digamos, es una inversión, es propio, con fondos propios Y obviamente tiene otros cinco que heredó con su hermana Digamos, heredó de su padre Néstor y de su madre que le donó a él y a su hermana Tiene otros cinco terrenos por 118.000 metros cuadrados, Jorge Pero vos sabés que uno de esos tiene un copropietario ¿A qué no sabés quién es? A ver Lázaro Báez Bueno, claro En realidad, Austral Construcciones El más grande de todos, de 43.000 metros cuadrados Cristina dice que nunca vio, que no conocen, ¿no? De punta soberana, una vista impresionante al lago argentino Bueno, de esas tierras fiscales, ¿tacordás que pagó un peso con 19 el metro cuadrado? Bueno, lo tiene con Báez Que no solo tiene eso, también tiene en total 59 terrenos baldíos en el Calafate Y otros 15 en Río Vallejos O sea, material para expropiar, para Ferraresis y Lleguer al Sur Bueno, ahora es ministro, así que Gracias por ver el video